Este lugar hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una piscina. Bien, amigo, aquí el destino por el que pagaste. La pregunta es, ¿por qué? Vengo a buscar un auto. ¡Smack misil! Cuando la misión se torna peligrosa... Ahí está. ...el mejor espía del mundo. Uf, estuvo cerca. Pedirá ayuda al equipo ganador. Deseame suerte. Entendido, amigo. El Rayo McQueen. Bienvenidos a la carrera inaugural del Gran Prix Mundial. No los presentamos apropiadamente. Fin magniciel, inteligencia británica. ¡Tómate, inteligencia promedio! Ay, es un juego, ¿verdad? Necesitamos tu ayuda. Tomo, arigato. Hola, Tom. Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio. No, otra vez. Aquí no es Radiador Springs. ¿Eh? Una fuga. Tengo que ir. Perdón, señorita. Maté. Maté. Te voy a apoyar como tú siempre me apoyas. Eso está mucho mejor. Qué simpático. The Disney Pixar Cars 2. Ahora disponible en Disney Blu-ray y Disney DVD. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir.